Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Alexandra Cluera de Jugando Ando y hoy tenemos un nuevo unboxing cortesía de The Viewer México. Ya por ahí pueden imaginar de qué voy a hablar. Ahí tengo mis Matryoshkas. Es un juego que van a lanzar para la feria de Essen, es una novedad. Actualmente todavía no se encuentra en venta en las tiendas de juegos de mesa, pero por ahí de noviembre van a poder empezar a encontrarlo. Y sin más pregambios vamos a hablar de... Red Cathedral. Red Cathedral, como les dije, es uno de los lanzamientos, no el lanzamiento más importante de The Viewer para la feria de Essen. Es un juego estilo euro, de aquí hasta atrás. Uno a cuatro jugadores de 10 años o más, con 80 millones de dólares aproximadamente. En la parte de aquí lo que podemos apreciar es cómo se ve el juego ya montado. Y hasta abajo podemos ver los diferentes idiomas que va a manejar The Viewer esta vez en el instructivo. Es español, catalán, italiano, portugués e inglés. Como tal, el juego es un juego independiente del idioma, solo vamos a necesitar el instructivo para poder aprender a jugarlo. Yo ya lo jugué, de hecho está súper padre, me gustó muchísimo. Entonces, sin más preámbulos, acompáñenme a ver qué trae este Red Cathedral. Pues bueno, ya tenemos aquí la caja de Red Cathedral, que es un juego publicado por The Viewer, como les mencionaba. La verdad es que el arte está súper bonito, me gusta mucho, va acorde con la temática del juego. En el costado podemos ver este tipo de ilustraciones. Y por el reverso vemos igual el juego ya montado, como se vería ya en la mesa. Y lo que les decía de los idiomas, que esto va a estar en español, catalán, italiano, portugués e inglés, los instructivos. Es un juego de uno a cuatro jugadores de 10 años o más, de 80 millones de duración. Y de los diseñadores Sheila Santos e Israel Senderos. Y de los ilustradores Pedro Soto y Chema Román. Entonces, vamos a proceder a darle el corte para que podamos ver qué es lo que trae dentro. Aquí tengo mi navajita. Ahí está. Me parece que ya... Listo. Mira, ya se puede ver muchísimo más el arte de la portada, que está, como les digo, súper bonito. Igual al costado vemos Red Cathedral. Igual, otra vez, el número de jugadores. Publicado por The Viewer. Y, pues, el tablero como tal, como se vería montado. Entonces, vamos a abrirlo ya de una vez, porque todos queremos eso, ¿no? Vamos a empezar a quitar la caja. Lo primero que encontramos son los diferentes instructivos. Como les decía, vienen en varios idiomas. Voy a buscar el que está en español. Este que está en español, de hecho, es el primero. Sí. Bueno, aquí vienen todos. ¿Para qué? Vamos a dejar estos aparte, que no vamos a ocupar ahorita. Y el que nos interesa es el que está en español. Aquí podemos ver más o menos un poco. No sé si se alcanza a enfocar. El instructivo. No se espanten, que usan muchas páginas. En realidad está súper sencillo el instructivo. Yo ya le eché un ojeada a la hora que lo jugué. Y está súper sencillo. Solo espanta a simple vista, pero nada que ver. Y algunas referencias. Vamos a dejar esto de un lado. Lo primero que podemos encontrar son los daditos. Que estos son los que nos van a ayudar a poder recibir los recursos, básicamente. Tenemos blanco, amarillo, azul, verde, rojo. Uno por cada color de jugador y uno extra, que es como el blanco. Vamos a dejar esto por acá. Lo siguiente que encontramos son los recursos. Estas son las piedras. Luego tenemos los ladrillos o la arcilla. Luego tenemos las pepitas de oro. Las maderas. Ahí se ven. Sí, las maderas. Los banderines para apartar justamente las construcciones que vamos a ir haciendo. Ya pudieron ver ahí los colores de jugador. Que va a ser verde, amarillo, rojo y azul. Lo siguiente que encontramos son estos marcadores de aquí. Que se me hacen la cosa más bonita que he visto en el juego. Que son los marcadores de track. Pero mírenlos. Son como unos... Como unas águilas, unos escudos de águila. Y por un lado tenemos 40 cuando ya damos la vuelta al tablero. Y por otro lado pues ya vienen lisos. Lo siguiente que encontramos es estas gemitas de acá. Que son como... Como en gotitas de lluvia. Sacarlas para que vean. Y estas gemas nos van a servir para adornar nuestras puertas. Nuestras cruces. Y me parece que los domos. Si no me equivoco. Igual tenemos... Otro tipo de gema. Que igual son para adornar. Igual es un tipo de recurso pues. Pero son las gemas que ocupamos para adornar. Las puertas, los domos y las cruces de la catedral. Hacemos una bolsita de sílica. Porque con todos estos materiales de madera. Siempre son súper bien agradecidas. Las cartas de la catedral. Vamos a abrirlas. Tienen nombre fácil. Parece que sí. Pero los abrí fácil. Siempre juegan en mi contra. Nunca puedo abrirlos. Ahí está. Aquí podemos ver como la parte de hasta arriba de las torres. Las partes de las cúpulas. Puertas. Y por aquí deben estar los medios. Sí, mirá. Vamos a girarlas un poco para que puedan ver. Estas son unas acciones que vamos a ir como poniendo en el talbero. Que nos van a ayudar como a tener acciones extras. Esta por ejemplo nos va a indicar que podemos mandar recursos a la catedral. Estamos construyendo. Este puedes tomar cuatro recursos diferentes. Bueno, comodines pues las cruces que nos van a ayudar justamente para avanzar en el marcador. Y este más o menos son los planos de cómo vamos a armar las catedrales. En este caso nos indica que es para cuatro jugadores este plano. Pero aquí vamos a ir viendo tres jugadores. Por ejemplo, dos jugadores. Igual aquí son más cartas para decidir. Que es lo que les decía que vamos a ir poniendo como en las diferentes zonas. O sea, les explico un poquito con el talbero ya abierto. Y esto vuelve a ser lo de las catedrales, como a las partes de la catedral. Y cuando las vamos a montar, vamos a montarlas de esta manera. Cerradas. Y esto es lo que nos van a pedir para poderla construir. En este caso una piedra, una pepita de oro y una gema verde. Este es el número que nos va a dar de dinero cuando lo construyamos. Y el número que nos va a dar de puntos de victoria cuando ya acabemos de hacerlo. Aquí nos piden como diferentes cosas. Ahí podemos ver cómo están las puertas. Por aquí hay como las partes de en medio que nos están los domos. Y pues hasta arriba que están las cúpulas. Vamos a dejar esto de lado. También encontramos muchísimas bolsas para justo guardar todos estos componentes. Lo siguiente que encontramos es el tablero que ahora se les voy a desplegar. Más o menos vamos a enseñarles el croquel que hay. Más o menos. Estas son las monedas que vamos a manejar. Son las cúpulas que tenemos. Cada jugador tiene dos. Las puertas cada uno tiene uno. Y una cruz cada uno. Ya que los recursos se van a poner en el tablero. Porque son aleatorios. Entonces no todos los juegos van a ser iguales. Va a depender de que salga al azar de estas cosas. Al igual que estos de aquí. Que se van a poner en las cartas de construcción de catedral. Entonces cuando tú acabas de construir una de estas. Te vas a llevar como un bonus extra. Que cuando tú tires un dado por ejemplo. Vas a ponerla en los más fáciles explicárselos con el tablero yo creo. Acá. Entonces cuando tú construyes una catedral. Normalmente en la parte. Un pedazo de catedral van a tener unos estos iconos. Entonces cuando tú lo construyes. Te vas a poder llevar a alguna parte de tu tablero. Dependiendo de donde lo coloques en los dados. Te va a dar ese bonus ahora que tú juegues en el dado. Por ejemplo que yo juego el dado verde. Y tengo colocado un dado azul. Entonces me va a dar el bonus del dado verde. Depende de donde esté. Y aparte me va a dar el bonus del dado azul. Dependiendo de donde esté. Estas acciones no son obligatorias. Podrías en caso de no querer pagar estas monedas. Dejarlas y solo tener bloqueado esta acción. Pero bueno. Esto es lo que viene. Por la parte de atrás vienen así. Y ahora si vemos los tableros de jugador. Este es el modo. El modo básico. Podemos igual ver las diferentes acciones que hay. Que la primera es. Construir o apartar un pedazo de la catedral. Mandar recursos a la catedral. O hacer las acciones de los dados. También podemos adornar la catedral con puertas. Con cúpulas. O con cruces. Y estas son como acciones extras que podemos tener durante el turno. Ya sea pagar para el dado. En este caso es jugador rojo. Por eso nos aparece el dado rojo. O el dado blanco para avanzar movimientos. Y también podemos perder águilas. Que son también maneras de puntuar. Para poder volver a tirar los dados. O para recibir monedas. Y aquí van los banderines que les dije. Que son los que vamos a ocupar para apartar pedazos de la catedral. Este es el modo difícil. Pero lo que quiero enseñarles. Es como viene super bien ilustrado. O sea pueden ver también aquí. Que se ven los planos atrás de la catedral. Se ve el compás y un lápiz. Y del otro lado se ve también un lápiz. Y se ven como los planos más o menos de la catedral. Este está super bonito. Vienen los cuatro tableros de jugador. Porque son cuatro jugadores. El rojo. Los tengo al revés creo. Pero bueno. El rojo, el amarillo, el azul y el verde. Que obviamente va a ser siempre mi color. Vamos a hacer un poquito de espacio. Para que puedan ver ahora sí el tablero como tal. Que está super bonito. Vamos a sacar un poquito todo esto de la pantalla. Para que puedan verlo. Ya tengo aquí mi tiradero. Pero bueno. Listo. El tablero no es muy grande que digamos. Bueno tampoco la caja en realidad. Este es lo que viene como tal el tablero. Vamos a intentar enfocarlo más. Aquí está. Lo que vemos en el tablero son las cuatro estaciones. Que es primavera, verano, otoño, invierno. Bueno lo dije al revés ¿verdad? Primavera, verano, otoño e invierno. Estas son las cartas que les dije que iban a poder colocar. Que son estas de aquí. Estas irían en la parte de acá arriba. Y las fichas que les dije que eran estas de aquí. Son dependiendo de los recursos. Vamos a acomodarlas en este lado. Esto es lo que trae el tablero. La verdad es que es un juego super bonito. Yo tuve la oportunidad de jugarlo y me gustó bastante. Tiene mucha estrategia. Porque vas a puntuar de dos maneras. Y vas a avanzar en el track de dos maneras. Como pueden ver. En el track tenemos los puntos normales y los puntos de águila. Entonces cuando te avances en puntos de águila. Vas a avanzar muchísimo más rápido. En la primera sección del tablero. Y más adelante te va a costar. Vas a saltarte como solamente un espacio de los tradicionales. Es un juego con mucha estrategia. Super bonito. La verdad es que me gustó mucho cuando lo probé. Y pues nada. Eso es lo que trae Red Cathedral. El nuevo lanzamiento de The Beer. Para la feria de Essen. Y si quieren ver un tutorial. O una reseña respecto de este juego. Háganmelo saber en los comentarios. Por favor. Pues bueno chicos. Espero que les haya gustado este unboxing. Fue cortesía de The Beer México. Agradezco que me hayan mandado el Red Cathedral. Que es una primicia. Como saben. Actualmente no está todavía a la venta. Pero se va a poder conseguir a mediados de noviembre. Si no me equivoco. Y también van a poderlo jugar en Essen Digital. De mi va a estar teniendo demostraciones de Red Cathedral. Para que vayan a probarlo. Chequen si les gusta o no les gusta. De todas maneras. Si quieren un tutorial. O una reseña respecto de Red Cathedral. Déjenme aquí en los comentarios. Para que yo lo pueda saber. Y bueno. Pues nada. Si les gustó. No olviden suscribirse. Darle like y compartir. Y aquí abajo les dejo mis redes sociales. Y nos vemos en un siguiente video chicos. Gracias. Bye.